Una rubia bien bonita que le gusta motivar La conocí una mañana cuando me iba a trabajar Me dijo que la llevara para una fiesta En una de estas cintas discotecas Que la rumba abuela y se iba al mar Me dijo que me comprara una pinta bien bonita De la que usa Mary Yankee cuando sale pa' la pinta Porque ella también se iba a poner bonita Pero yo tenía que comprar mi pinta Porque la noche nos íbamos a vacilar ¡Sí! ¡Ajá! ¡Está elevado a esa música! Una gorra de pelotero con un pantalón y bail Como te dice bonito de esos que le dicen nai Yo tuve que comprarme para complacerla Por esa rubia lluvamos una estrella Si en la noche nos vamos a vacilar ¡Sí! Llegamos a la discoteca y la gente no miraba La cosa se puso buena por todo mundo Yo en la baño desvaneció con esa rubia Y a verlo me hicieron tremendo agulla ¡Sí! ¡Sí! La rumba buena mira allí se armó ¡Sí! Oye que rico mami ¡Rico! ¡Rico mami rico! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Qué ruia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!